Hola, mi nombre es Belén Rojasilva y quiero invitarlos a participar del seminario CLACSO Memorias Migrantes, del cual soy coordinadora y docente. El abordar conjuntamente los fenómenos de la elaboración de memorias colectivas y de las migraciones nos parece relevante en al menos tres sentidos. En primer lugar, las narrativas de los sujetos que se desplazan y se han desplazado históricamente alrededor del mundo, narrativas, relatos donde se intersectan sus perspectivas situadas, sus imaginarios, sus memorias, han sido elementos constitutivos del desarrollo de lo que hoy conocemos como el estudio de las migraciones, pero simultáneamente han sido los fundamentos desde los cuales poner en cuestión y reconsiderar categorías y teorías reduccionistas en relación a quién es el sujeto que migra, por qué lo hace y cuáles son los impactos y significados de la migración en sus vidas. En segundo lugar, estas narrativas han participado de la visibilización de los conflictos sociales, políticos y económicos de nuestras sociedades, desde las desigualdades a las persecuciones, y han aportado a reconsiderar la autonomía de estos conflictos, detonando procesos de rememoración respecto al rol del colonialismo y del desarrollo capitalista en la configuración y vigencia de escenarios de emigración e inmigración en el presente. En tercer lugar y por último, estas narrativas y las memorias que movilizan interpelan la selectividad de nuestros recuerdos y olvidos respecto a los pasados emigrantes de ciertos grupos sociales o sociedades y a la contribución de los llamados inmigrantes en las sociedades y países hoy denominados de recepción. Así potencialmente participan a la puesta en cuestión de prácticas, imaginarios y políticas de exclusión y expulsión. Los dejo entonces invitados a sumarse a esta propuesta, de la cual van a poder encontrar más información en la página web de Claxo.